¿Qué tal amigos? Soy el coach Nanton Arellano, coach certificado en entrenamiento personal y el día de hoy les vengo a compartir el vídeo que forma parte de la trilogía del programa cuerpo sano, cuerpo fitness de Ludi, diagnóstico integral y bien esta rutina consta de tres partes vamos a comenzar con la primera que es calentamiento vamos a realizar movimientos articulares desde arriba hasta abajo vamos a recorrer todo el cuerpo posteriormente vamos a realizar una rutina que consta de cinco movimientos cinco ejercicios en forma de circuito la vamos a repetir dos veces y al final cerramos con unos estiramientos para volver a la calma esta rutina se la recomiendo a aquellos que tienen experiencia con el ejercicio que la realicen cinco veces por semana los intermedios pueden hacerla cuatro veces por semana y aquellos que van comenzando les recomiendo que la hagan de dos a tres veces por semana lo podemos trabajar una vez al día y el nivel de exigencia lo va a determinar cada quien con la velocidad en la que con la que hagan los ejercicios y también con los rangos de movimiento con los que estén trabajando así es que a continuación vamos a comenzar con el calentamiento bien para realizar esta rutina nos vamos a apoyar de una aplicación que se les recomiendo mucho se llama temporizador de intervalos la podemos descargar y nos va a ayudar a medir los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso en este caso vamos a trabajar 10 segundos cada ejercicio y vamos a cambiar nos va a avisar con un sonido y comenzamos bien erguidos iniciamos un movimiento de hombros al frente lo más amplio que podamos y cambio vamos hacia atrás círculos amplios mantengo el enfoque del movimiento en los hombros y comenzamos ahora círculos al frente brazos extendidos voy lo más atrás que pueda y cruzo al frente cambio vamos hacia atrás brazos bien extendidos cruzamos al frente alternando uno arriba uno abajo cambio vamos brazos extendidos arriba y abajo ahora vamos a formar círculos arriba de la cabeza último de hombros cruzamos al frente formamos una equis cambio vamos a trabajar ahora con las piernas comenzamos pierna derecha llevamos rodillas hacia arriba lo más que podamos estabilidad vamos cambio izquierda y ahora vamos a flexionar rodilla hacia atrás del enfoque del movimiento en la rodilla permanecemos erguidos y vamos en esta posición pierna extendida vamos a ir hacia el frente y hacia atrás vamos a seguir subiendo más corto lo importante es mantener la estabilidad y vamos a terminar en forma de péndulo desde la cadera mantenemos la estabilidad y con este movimiento vamos a terminar la primera fase que es de calentamiento perfecto ahora sí vamos a comenzar con esta segunda parte que es la más intensa vamos a realizar la rutina y cada movimiento lo vamos a realizar por un periodo de 15 segundos lo importante en estos movimientos es que cada quien determine el rango de movimiento que va a realizar y también la intensidad y la velocidad de los ejercicios recuerden cada quien tiene un nivel diferente entonces vamos a comenzar gradualmente y vamos a tomar el parámetro de nuestros movimientos el primero va a ser un desplante frontal y hacia atrás vamos a mantener pierna izquierda colocada en el suelo y comenzamos 15 segundos voy desplante al frente mantengo la espalda recta vamos a lograr mejorar la técnica comenzamos ahora sentadillas importante apretamos glúteos espalda recta cambio vamos sentadillas espalda recta sacamos el pecho igual muy importante aquí vamos a bajar tanto como nos permita nuestro cuerpo cambio vamos a hacer unos fondos para apoyarnos si está fácil extendemos piernas último movimiento vamos de frente a la mesa apretamos glúteos espalda recta y comenzamos a elevar hago una pequeña pausa arriba y vamos segundo rango vamos nuevamente lagartijas apretamos glúteos para la recta y cambio sentadillas nuevamente vamos de nuevo fondos llevo rodillas arriba y terminamos perfecto terminamos la segunda parte ahora vamos a cerrar con un poco de estiramientos para relajar y volver a la calma perfecto y ahora para terminar esta rutina vamos a realizar unos movimientos de estiramiento que nos van a ayudar a relajarnos y a volver a la calma para esto que vamos a trabajar 10 segundos cada movimiento vamos a comenzar con piernas extendidas juntas al frente y vamos bajando tanto como pueda cada quien dirigimos hacia las puntas de los pies mantenemos el estiramiento misma posición a la punta del pie derecho hacia arriba trato de mantener las dos rodillas extendidas y cambio de lado recuerden muy importante aquí la respiración voy a inhalar y con cada exhalación voy a relajar los músculos voy a soltar las piernas y ahora abrimos base vamos a comenzar a bajar al centro siempre vamos a mantener las piernas extendidas y la espalda recta cambio vamos hacia el lado derecho tratamos de sujetar con las dos manos nuestro tobillo y vamos al otro lado recuerda muy importante mantén la respiración inhalamos cada exhalamiento vamos a relajarnos muy bien vamos ahora de pie y jalamos el hombro al frente y cambiamos brazo cruzado al frente jalamos lo más que probamos inhalo inhalo suelto el cuerpo voy relajando me ayudo con el brazo a jalar el codo hacia atrás cambio de lado y terminamos y bien amigos con esto terminamos la rutina del día de hoy muchas gracias por mirar el vídeo y recuerda que para más información de este tipo visiten la página de internet y nuestras redes sociales ludidiagnóstico integral cuerpo sano cuerpo fitness recuérdalo siempre también puedes seguir a mí buscarme contactarme en las páginas que van a aparecer debajo en la pantalla muchas gracias por mirar el vídeo éxito y y y y y y y